Música Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a nuestro abierto, ya sea en martes dedicado al empleo. Hoy vamos a dirigir nuestra mirada a la venta online, para todas aquellas personas que estén interesadas en montar su propio negocio y quieran vender no a través de una tienda física, sino a través de las redes. Está con nosotros Bárbara Plá, es propietaria de Gauss, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Juan Carlos Pérez, propietario de IoticShop.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Ibero Bravo, que es propietaria de la librería El Hada Trabalenguas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, pues en primer lugar me gustaría que me comentarais vuestra experiencia, ¿por qué decidís? Porque además, casualmente, sois tres personas que han montado su tienda online hace apenas un par de meses, casualidades, pero los tres habéis coincidido un poco en el tiempo. La diferencia entre este lado de la mesa, entre Bárbara y Ibero, es que tienen su propia tienda física, además de su tienda online, que es la que ha montado hace un par de meses, y en el caso de Juan Carlos, solo tienes tienda online, vendes productos a través de las redes, a través de internet. Cuéntame, ¿cómo surge un poco la idea? Surge la idea más que nada por mi profesión y por mis estudios de informática, claro, es el sector que más conozco, entonces, si tenía que montar una tienda online, que era la idea, tenía que montarla de algo que conociera, porque tienes que vender el producto cuando lo conoces. Entonces, me decanté por ese sector más que nada por eso, principalmente. Y el derecho de montar una tienda online, porque buscabas trabajo y no sabías muy bien, ¿cómo llegas a esa conclusión de decir, quiero enfocar mi vida laboral a través de la venta online? Pues, más que nada, es por mi espíritu de siempre de emprender y de ser mi propio jefe y tal, y vi la oportunidad que la tenía tan al alcance de la mano, que me costaba tan poco conseguirla, que dije, lo voy a intentar, y así fue. Ahora hablaremos de las dificultades, si es fácil o no es fácil, hay muchos trámites burocráticos para ponerlo en marcha. En vuestro caso, Bárbara, tienes una tienda ya de ropa, una tienda física en Oliva, pero hace dos meses decides vender también la ropa online, ¿por qué? ¿Qué te lleva esto? Porque realmente sé que el futuro está en la web, realmente llegas a mucha más gente. Yo he empezado en un principio a vender solamente en España, pero pretendo expandirme un poquito más hacia afuera y enseñar lo que puedo enseñar físicamente en Oliva, pues poderlo llevar a más sitio. O sea, es una forma de ampliar el negocio, en este caso. Sí, 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 realmente sí. Pero es tu caso también, porque también tienes tienda física, primero la abriste en Madrid, luego has venido aquí a Gandía, y hace también más o menos dos meses decides también vender online, ¿por qué? Sí, por necesidades. O sea, cuando empecé a ver que la gente que entra a la tienda ya no era simplemente de Gandía, sino que era de pueblos cercanos, incluso gente de Latinoamérica, y que me decía que allí no encuentran esos libros. Entonces se te plantea el decir, ¿y por qué no ampliar mi catálogo a otros países y a otras ciudades que por logística no les llega? ¿Y cuáles son las ventajas de la venta online? Porque muchos dirán, bueno, hay que pagar el shipping, no sé, por supuesto si fuera de España en este caso, ¿cuáles son las ventajas de comprar online? Las ventajas, como ha apuntado muy bien, es llegar al público que no puedes llegar y que ese público no puede comprar el producto por su estado de la ciudad o donde viva. Por ejemplo, que viva tan lejos del sitio donde lo tiene que comprar, que el desplazamiento que le conlleva comprarlo sea mayor que el gasto de envío que le supone comprarlo por internet, por ejemplo. Coincidís, ¿no? Imagino. Para mí es mucho más fácil también comprar online que comprar incluso en cualquier tienda del mismo pueblo. Porque no tengo tiempo, ahora la mayoría de la gente no tenemos tiempo para ir de compras, para nada realmente, incluso hasta se compra a supermercado por internet, o sea que realmente ahorras mucho tiempo. Y realmente, por ejemplo, donde vivo yo, vivimos mucho con los descuentos, a los amigos, y realmente online, ¿no? Entonces lo que te ahorras en los gastos de envío, o sea, bueno, lo que te gastas en los gastos de envío, realmente lo ahorras en descuento. O sea, es que juegas un poco, que realmente tampoco es tanto gasto el gasto de envío. Y en tu caso, Vero, también por lo que decías, ¿no? Al intentar llegar a más gente, no existe esa barrera económica, ¿no? ¿No le importa a aquella persona que desea un producto en concreto? No, yo creo que por lo que me ha dicho gente, al contrario. O sea, por ejemplo, países como Latinoamérica o Estados Unidos, que hay mucha gente hispanoparlante, en el caso para mi librería infantil, es que les sale mucho más rentable pedirlo por internet que incluso allí mismo. Y en cuanto a las dificultades para poner en marcha una empresa online, porque no deja de ser una empresa, sobre todo en tu caso. Sí. ¿Tramites burocráticos, dificultades, capital inicial? ¿Cuáles son las dificultades? A ver, personalmente, puede ser raro por los tiempos que corren, pero yo no he tenido, la verdad, que ninguna dificultad. Más que nada, por ejemplo, empresario, está claro, te tienes que hacer autónomo, tal. Hoy en día hay unas ayudas para los autónomos, las cuotas son un poco más bajas de lo que eran antes, por ser jóvenes emprendedores. Aparte, en Daimut, donde yo vivo, he recibido una subvención por parte del ayuntamiento. Entonces, y luego aparte, el capital que he necesitado, pues ha sido bastante escaso, entonces no he tenido dificultades, la verdad. ¿Y en vuestro caso? ¿Abrir ese portal web? No, los gastos de montarte la página web, que tienes que contratar a un informático, que te la monte y tal, pero el resto te lo gestionas tú, o sea, que realmente coste cero. Realmente el inicial de pagar el informático y contratar el dominio y todo. Eso te iba a decir, no hay que dar cuentas a ningún sitio, a ninguna administración de que, Vero, de que tú has decidido abrir tu página. Además, teniendo ya la tienda física, puedes tirar mucho de tu stock de tienda física y luego al tener la tienda virtual, también puedes trabajar bajo pedido. O sea, no tienes la presión de tener tres libros de cada, tres juguetes de cada que te vienen. Tienes que buscar un distribuidor rápido en que te sirva, pero teniendo esa arma, es mucho más fácil que la tienda física. En ese punto quería incidir yo también, porque en vuestro caso tenéis un stock ya, porque tenéis una tienda, en tu caso no, Juan Carlos. ¿De qué forma, no sé, conseguís los productos? Ya digo, en vuestro caso sí, imagino que compraréis los mismos productos que tenéis para la tienda, luego los podéis vender online. Contadme, ¿de qué forma trabajáis? Más que nada es trabajar sobre pedido. Al trabajar sobre pedido tienes que, como han apuntado bien, tienes que tener un proveedor que sea lo más eficiente posible. Entonces, el mismo momento que recibes el pedido, lo pides. Y el proveedor tiene que trabajar, tienes que estar siempre coordinados. ¿Qué stock tienes tú? El stock que tienes tú es el que voy a tener yo, porque eres mi proveedor. Entonces, nada más yo te envío el pedido, tú lo empaquetas y lo envías. Entonces, en 24 horas tienes que estar en casa. Entonces, es eso, sincronización, trabajo en equipo más que nada y ya está. ¿Es tu riesgo ninguno, Juan Carlos? No, yo es el proveedor, pide y ya está. Porque es el mismo proveedor el que también envía el paquete al comprador final. O sea, tú ni siquiera empaquetas ni ves el producto. No. No está mal. Conozco el producto porque lo conozco, porque he estado con el proveedor y lo conozco perfectamente, porque claro, tienes que saber lo que vendes, pero sí, básicamente yo no toco el producto para nada. ¿Y en vuestro caso? En vuestro caso, bueno, el mío por lo menos, el producto es el que tengo yo físicamente en la tienda, el que lo almaceno, lo recibo, le hago las fotos, lo cuelgo. También tenemos un blog que va enlazado a la web y a la página web y en el Facebook. Y entonces, realmente es un poquito más complicado, tenemos que meter el stock. Si vendo algo en la tienda física tengo que restarlo del stock de la tienda. O sea, es un poco más liante, pero... Pero imagino que la forma de trabajar será similar. Yo en mi caso estoy haciendo un poco separación para no liarme con el stock de la tienda y el stock que me tiene que venir para online. Entonces, ahí sí que trabajo sobre pedido. O sea, es decir, si me piden un libro, lo intento pedir y que esté al día siguiente, sin tocar el stock de la tienda. Pero en nuestro caso, sí, nos llega el producto, lo tenemos que dar de alta, darle de baja, empaquetarlo y enviarlo. O sea, lo hacemos, imagino que ella también lo hacemos todo. Y en cuanto a las devoluciones, ¿os da muchos quebraderos de cabeza? Porque tú decías, Bárbara, es bueno, no tienes tiempo y comprar online, pero comprarte ropa y si luego no te queda bien. No hay problema, te va el mismo repartidor que te lo llevó, te lo va a recoger. Pero es algo que tenéis que tener en cuenta como empresario. Sí, 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 sí. Yo en principio no he tenido de momento, con madera, muchas devoluciones. Bueno, realmente ninguna. Pero es algo a lo que te atienes, tampoco es... no es complicado. Pero en tu caso, ¿hay devoluciones de libros? Porque uno sabe muy claro lo que... Hay muy poquita devolución de libro y de juguete educativo. O sea, yo creo que quien compra está seguro de... Sabe lo que quiere. Sabe lo que quiere, en todo caso que venga defectuoso. Pero eso ya también es hablar con la agencia de transportes y ver... a ver la tarifa de devolución, que no te salga muy cara, que te salga económica. Yo creo que todo es negociable. En cuanto a taras, bueno, tú controlas el producto que sale, al menos desde tu tienda. Otra cosa es como llegue luego. Otra cosa es como llegue, otra cosa es el transporte, sí. Pero imagino que el transporte también es algo que tenéis muy en cuenta, ¿no? Sí. A través del reparto. Sí, o sea, devoluciones de momento no he trabajado. ¿Y en tu caso, que no ves el producto? No, no he tenido problema tampoco con devoluciones porque el producto es electrónica, sabes más o menos lo que compras, es un producto muy específico que la gente ya va buscando en concreto y es un producto que lo puede haber visto en otras tiendas, lo puede haber tocado. Entonces, devoluciones no he tenido nunca ningún problema. Además, los gastos de envío son insignificantes, la verdad. Y las devoluciones, pues nada, yo siempre me pongo en contacto con, en el caso me pondría en contacto con la persona y se hablaría con ellos y le diría, pues mira, pues te va a salir más caro el producto que te lo devuelva, llegamos a un acuerdo. Pues mira, te lo quedas y te envío otro a coste cero, cada caso se vería de alguna manera. Me está viendo a la mente, Juan Carlos, un caso de unas personas que venden online un producto y hacen un poco como tú, en el sentido de, son intermediarios, reciben e-mails o hacen un tipo de propaganda y es la empresa, la casa, la que envía el producto y luego si hay alguna dificultad o la empresa no lo envía o tal, este intermediario es el que dice, no, no, cualquier reclamación a la casa. Yo no, yo no, yo no, como que así hablando, yo no le paso el marrón a otra persona. Yo, a ver, han comprado a Iotic Shop, no han comprado al proveedor, ellos no saben cómo yo funciono. Entonces, el que da la cara soy yo, ellos no, el proveedor, si hay algún problema con el proveedor, yo ya les digo, pero cara al cliente, soy yo el que tengo que asumir la responsabilidad, no voy a echarle la culpa a otro porque al final el cliente dice, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Quién me va a atender? ¿El de Segur? ¿Quién me ha traído el paquete? ¿Y Iotic Shop? ¿O el proveedor? Yo doy la cara y punto, ya está. Es una forma también de dar prestigio a la empresa, ¿no? Claro, y fidelizar un poco a los clientes, que es al final lo importante. ¿Tenéis clientes fieles ya? Sí, la verdad que, ¿sí? ¿Has conseguido en dos meses? Sí, lo que me ha sorprendido mucho, sobre todo en el norte de España, Bilbao, Cantabria y, no sé, me he expandido mucho por ahí, pero no así, y en Barcelona también, la verdad que es los sitios que más compras recibo, la verdad. Podéis intervenir en cualquier momento, si hago una pregunta a cualquiera de las personas que estáis aquí en esta mesa, yo quería preguntaros también de qué forma difundís vuestra empresa, porque decís, bueno, pues sí, vienen a la tienda y piensas que puedes vender en extranjero, o tú has tenido más salida, no sé por qué, por el norte de España, tú quieres ampliar fronteras también fuera de España, ¿de qué forma os estáis moviendo para daros a conocer? Mucha red social, muchísima, es estar a diario en Twitter, en Facebook, colgando novedades, amigos que difundan la página, y mucha publicidad, es que es la manera de darte a conocer, sobre todo redes sociales para el tema de posicionamientos de web. Sí, Barbara. Sí, nada, yo trabajo mucho el Facebook, lo mismo que ella, trabajamos mucho el Facebook, tenemos que entrar, yo por ejemplo, lo mío yo entro en blogs de moda donde vea que aparezca mi producto, y yo poder comentar y llevarles a mi propia web a partir de las palabras SEO, también son muy importantes, que es para posicionamiento de la página web para que vaya subiendo. Eso os quería preguntar también, ¿cómo os posicionáis? Es duro. Es muy importante y un trabajo muy arduo. El posicionamiento es la lucha diaria, pero sin fin, porque de repente estás trabajando muchos meses en posicionar tu página, en subir en Google, porque al fin y al cabo, si no estás en la primera página de Google, o en las tres primeras posiciones, no existes, sí, puedes estar en Facebook, yo soy el primero que esté en Facebook, pero al fin y al cabo es una lucha diaria, porque de repente estás trabajando mucho con palabras SEO, tal, y de repente sale un post de un blog tecnológico que te dice Google ha cambiado la araña y esas palabras ya no sirven, ahora otra, y trabajas de otra manera, y estar todo el día luchando para ir arriba, arriba, y escalando posiciones. Y luego las redes sociales, importantísimas, son una herramienta gratuita que tenemos y la tenemos que aprovechar al máximo, porque eso es lo más importante, somos emprendedores, acabamos de montar, el dinero no es precisamente lo que más tenemos, y lo que necesitamos es herramientas gratuitas y aprovecharnos. ¿Y estás contento de tu posición actual? Sí, la verdad que sí, en Facebook, la verdad que tengo bastante gente, me sigue, siempre los amigos, compárteme este post, anda y dale a me gusta a la página, tal, y así pues entre todos hacemos algo. Y en vuestro caso, pero es vuestra experiencia en este sentido. Sí, totalmente identificada, y es ir cambiando cada día la página, cambiando los productos, porque eso también te ayuda al posicionamiento web, y lo que dice él, pues de pronto tienes que poner en la descripción de cada producto, libros infantiles, pero tienes que tener cuidado y no lo pongas muchas veces, porque puede ser spam, o sea, es como, es un poco locura. Y en cuanto a la competencia, porque justo aquí habéis coincidido, que cada uno es de un sector, pero imagino que habrá mucha competencia en el sector electrónico, sobre todo, incluso de moda también, de libros, es que hay mucha competencia en los sectores. Tenemos competencia y claro, siempre está el típico amigo gracioso que dice, sí, ¿cómo vas a vender tú si está, por ejemplo, Amazon o Apple o Mediamark? Son empresas grandes, pero yo siempre he contestado la misma pregunta, que ellos también empezaron como yo, desde cero, y han llegado a un sitio, y todo el mundo empieza desde un sitio, entonces en dos meses no voy a conquistar aquí el mundo tecnológico, entonces poco a poco nos hacemos un sitio y ya está, y la competencia, pues competencia siempre tiene que haber en todo, y además es bueno, sobre todo para el cliente es bueno que haya competencias, porque te hace mejorar, si eres el único que vende, pues el más caro, y no me curro los productos, y el cliente, pues nada. Amazon, competente, rivalísima, es contigo. Amazon, Casa del Libro, o sea, tienes un montón, pero yo creo que si crees en el producto que vendes, y pones un teléfono siempre cercano, es decir, que si alguien te llama, en este caso yo tengo en la tienda física, pero si alguien me llama, yo le voy a hacer un seguimiento de su pedido, que igual no lo puede hacer una gran empresa, con una gran empresa te pasan con una máquina, que luego la máquina, aquí vas a hablar conmigo y yo voy a seguir caso por caso todo. Sí, porque en este caso sí, a lo mejor hay una tienda física y dicen, voy a tener respuestas, y si no me contesta, pues siempre puedo ir allí, pero es un poco arriesgado, tenéis que reconocerlo, el hecho de que no os conozcan, y no es una gran empresa, que a lo mejor la gran empresa sí te pasa de teléfono en teléfono, pero a la hora de hacer una reclamación siempre vas a tener más poder, si es una empresa grande, que una empresa pequeña que nos conocen. Yo creo que tienes que ofrecer algo que los demás no ofrecen, es difícil, porque realmente hoy en día está casi todo inventado, pero por lo menos intentar crear algo diferente. ¿En tu caso, por ejemplo, qué sería? Porque también hay mucha competencia dentro de la venta de moda. Sí, hay muchísima, o sea, en la moda hay... Quizá marcas, vender una marca en concreto... Sí, vendes marcas difíciles de conseguir, vendes... Yo, por ejemplo, lo tengo enlazado en el blog, entonces yo a la vez que en el blog doy consejos de moda, de cómo combinarlo, de cómo vestirte, de cómo ponértelo, entonces a partir del blog clicas y ya es fácil, te enlaza a mi tienda web, entonces realmente no tienes por qué buscar el producto por ahí, entonces te lo pongo fácil. Quedan apenas dos minutos para acabar el programa, así que me gustaría que hicierais cada uno de vosotros una valoración de cómo han sido estos dos meses de este nuevo proyecto empresarial que habéis iniciado y de qué forma, o qué mensaje, Mero, empezamos contigo mismo, qué mensaje mandarías a aquellas personas que tengan esa inquietud y vean a lo mejor en la venta online una posibilidad para emprender su futuro laboral? Yo les diría que se animen, que el importe es muy poquito, que si trabajas bajo pedido, que sí, que hay papeleos, que es un lío, pero que merece la pena. Estos dos meses, ¿valoración? Estos dos meses, buenos, tienes el momento este de esperar a que te llegue un pedido y esperar y esperar, pero en el momento que te llega es un subidón. Bárbara Yo realmente a la gente le animo a que pruebe, a que luche, a que cree cosas nuevas, inove y la valoración realmente en un principio fue muy duro, bueno, muy duro, duro, pero poco a poco te va llegando la recompensa, o sea, que realmente hay que luchar por lo que uno cree. En tu caso, Juan Carlos, ha tenido ese momento de decir, mi primer pedido. Sí, la verdad es que siempre te hace ilusión, dices, ya está la puerta abierta, más o menos así diciendo, y te llega el primer pedido, te pones contento, ya lo mueves todo, ya empieza la cadena y nada. Yo lo que quiero decirle a la gente es que ahora más que nunca lo de emprender parece que sea el pan de cada día y que es lo que nos quieran vender, que es lo que tenemos que hacer, pero a ver, si tienes una ilusión y un proyecto, no te pongas límites a ti mismo porque los límites se los pone cada uno, entonces, y nadie es para decirle a la otra persona que no puede hacerlo, entonces, cuando más te digan que no puedas hacerlo, más lo tienes que intentar. Entonces, hay que motivarse cada día y seguir luchando y nada va a ser fácil, siempre van piedras en el camino, pero esas cosas, dificultades que te salgan, problemas que te salgan, eso siempre te va a venir bien para mejorar. Para hacerte más fuerte y seguir adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a los tres, nosotros ya saben que volvemos el jueves. Muy buenas tardes. ¡Gracias!